La FMS Perú llega con la sexta jornada. Las otras ligas ni siquiera han llegado al beat mode y acá ya están de nuevo con el kickback. Tuvimos momentos muy tremendos y también instantes pésimos, así que vamos a ver qué es lo que nos dejó el formato peruano. Antes de entrar a la jornada 6, quiero retractarme con lo que dije de Blackout en la fecha pasada, porque hablé de que me parecía genial cómo abordaba ataques que solían tirar la Jays sin que perdieran impacto, y resulta que una de mis frases favoritas era solo una repetida de hace días. Claro está que no puedo asegurar que haya sido una preparada. Entre tantas batallas que hace, pudo haberse mezclado entre sus ideas y salido sin esa intención, pero definitivamente le quita todo el valor, algo que consideraba completamente auténtico. Lo curioso es cómo esta repetida viene de un enfoque en el que Blackout no dejaba de tirar la Jays de escritas, tanto en sus versos como a puros gestos. En esta batalla, en ninguna ocasión hizo esas señas. ¿Será la conciencia? ¿O tenía miedo de que se mencionara la polémica? Pues igual no se salvó. En esta sexta jornada, Kian le dio una cucharada de su propia medicina, y se burló de sus rimas características de aquella batalla contra Jays. Yo conozco tus repetidas, hablé de mis raperos con orgullo. A ver Kian, mencióname a los tuyos. Oye mano, voy a mencionar solo los de este MC, que parecía un imbécil. Patada y ballesta de Van, Jays impreparada, correcta de Black, Pencil. El recurso de que Kian fue un soplón para entrar a la Red Bull, salió del enfrentamiento contra Bihai Kesh como un elemento ficticio. Una frase inventada que sirvió como excusa para darle un enfoque al enfrentamiento, y que a pesar de eso se ha transmitido a posteriores batallas. En este duelo, Blackout retoma ese ángulo de ataque, y vuelve a cribillarlo tirándole de soplón. De cierta forma, también aprovecha que es parte de ese contexto, ya que fue descalificado y sustituido de Red Bull por circunstancias que ya les explicará Kian. Precisamente porque fueron las respuestas más letales y contundentes de la noche. Maldito, no lo necesito la razón. Me sopló por fumón, y ahora me soplo por drogadicción. Puedo ser drogadicto, pero nunca soplón. ¡Soplón! ¡Soplón! Tenemos un soplón nuevo. Dile a Bellutino, que me llega el huevo. ¡Último! De lo que haces, yo no hablé ni lo hablo. Es más, todos tus problemas los guardo. Y él me dijo, fulera, ficticia, sin embargo, tú no eres soplón, eres cabro. Siempre hablaba de esta ramera, hablaba de por qué se cagó su carrera. Mano, Red Bull te votó pa' afuera, porque de su lado hiciste una pipa casera. ¡Esa mierda me da igual! Mano, batalla a Kiak. La baja de la nacional no fue culpa de Kiak, fue culpa de su porro presumido en Instagram. ¡Sigue, perro, sigue! ¡Fumón! Un porrito más y se quemó otro blón. ¡Fumón! Un porrito más y te mando a migración. ¡Último! ¡Man! ¡Esa mierda me da igual! Me sorprende lo sensible que ha estado el público últimamente. Bihai fue abucheado en Perú la fecha pasada y también salió pifiado de Colombia en la anterior jornada. Ahora es Blackout quien se lleva el rechazo de un lado de la audiencia. La realidad es que en un inicio se ve como la festejan, por lo que probablemente solo fue una pequeña parte del público, pero aún así es preocupante como cada vez hay más personas que malinterpretan los contextos ficticios de una batalla al grado de ofenderse y lanzar chiflidos. Bihai habló de droga en Colombia y no le gritó ni uno, ni el único. Y aquí me juzgas por droga y sí te gritan las diferencias del público. ¡Para! Mano, porque le voy a decir una verdad. ¡Ey, ey, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Kian se lleva la victoria y ya que mencionamos los contextos ficticios, pasemos al Stick contra Jota, en la que puedo decir que fue una batalla muy difícil de ver, ya que Jota no propuso nada en todo el enfrentamiento. Stick tuvo que rascar estímulos porque su oponente no le entregaba ninguno. Era una batalla entre amigos y cuando sucede esto a mi cabeza vienen dos posibles escenarios. Por un lado recuerdo la batalla de Skipper vs Johnny, en la que se tiraron hasta del día que morirían porque su amistad no es tan frágil para perderse por una batalla ficticia, además de que sentían la responsabilidad de entregarle un buen espectáculo al público. Por otro lado tenemos la de hoy, una batalla sin propuestas y sin arriesgarse en absoluto. Me duele decirlo porque el estilo de Jota es tremendo, pero aquí no quiso hacer nada. No estoy seguro si fue falta de ganas o si estaba en un mal día. En lo personal me voy más a la primera porque ni siquiera trató de proponer alguna idea para el intercambio de rimas. Jota venía de unos minutos alucinantes en la jornada pasada. Le tiró de todo a Diego marcándose uno de los mejores patrones del mes anterior y por eso no me explico qué es lo que le pasó contra Stick. Solo fue a tirar palabras al aire con una carencia de contenido y sin buscar brindar un espectáculo a las personas que pagaron la entrada. El mismo Stick lo regaña como un padre a su hijo porque si esto no era suficiente, Jota se pone a criticar el formato, el típico recurso de yo no practico, como si eso fuera para enorgullecerse. Yo hablé de barras de all-star porque esa es la temática. Discúlpame si soy menos formato y tú eres más práctica. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor que con esa ideología tan falsa ya no los compliquen porque cobran para competir pero luego se quejan cuando compiten. Stick lo intentó con todas sus fuerzas. Se veía como trataba de encontrar un enfoque, un estímulo que sirviera como chispa al espectáculo, pero Jota carecía de propuestas y esta batalla se nos fue al vacío. No me dijo casi nada. Se nota que no le gusta lo de segundo y también desperdicia las entradas. Porque siendo objetivo, yo haciendo freestyle como 10 años también me he divertido. Pero si aceptas este empleo, por lo menos ofrece un menú ejecutivo. La batalla que sí se envolvió de agresividad y euforia fue la de Necros contra Diego. Estos dos llegaron al trash talk y a los manotazos, además de que se metieron de lleno en el papel del combate. Necros se enfocó en tirarles sobre escritas y acerca de su carrera, de cómo él se había cumplido su sueño. Mientras que Diego se enfocó en tirar sobre lo agrandado que es su oponente y los fracasos que lleva por dentro. Ambos pegando en los puntos que más duelen y atacándose mutuamente sin piedad alguna. No sé si fue la argumentación de la batalla o el enfoque que dio cada uno, pero yo vi una réplica y no una victoria directa para Necros. Mira, mano, loco, yo soy el king. Este niño me queda pequeño si hablamos de este ring. Mira, estás cagando fuera del vacín, porque este no es el fin del mundo, este es el mundo pidiendo tu fin. ¡Estúpido! Soy el más real y no me importa Diego con mi condición. Estoy en la universidad porque soy un cabrón. No es culpa mía que mi hobby sea mi profesión. Aunque ya se había hablado por encima, ahora sí es oficial. Jace ha anunciado que la siguiente temporada no seguirá en la FMS Perú. Esto porque se mudará a Argentina para continuar allá con su carrera musical. Y aunque no está claro si será posible hacer un traspaso hacia otra liga, seguramente dejará un vacío muy grande en el circuito peruano. Es el competidor que más me late de esta FMS y no tenerlo va a darle una vibra muy distinta al ambiente. Mientras tanto, solo queda disfrutar lo que resta. Las fechas van por la mitad, así que por lo menos tenemos todavía mucho por delante. Todos se van, solo queda aquí en la crew. Representamos versos y también toda la actitud. Yo sé que me estoy yendo de la FMS Perú. Y eso va a ser más triste que cuando desciendas tú. Lo alimento como a tú, mi solvento y esta es mi actitud. Yo sé que soy la FMS y cuando estoy el arte, no los números crecen. Y si es que los números se vuelven parte, al final termino haciendo toda el arte. Estas partes que salieron, la respuesta no respuesta en parque del FMS Perú, el estandarte. Ghost ha ido aumentando su nivel y puliendo esas carencias que lo penalizaban al inicio. Aún le queda un largo camino por recorrer, solo que cada vez se siente más cómodo y esos fallos se vuelven menos recurrentes. Los aciertos que consiguió se plasmaron como fuertes destellos, con una propuesta muy potente que le metió a la batalla. Y lo hago y lo clavo y lo puedo meter tan duro que yo trae tu culo porque puedo hacerlo así le aseguro. Yo quiero ganarle a Jace, pero si le gano hay cosas que no entiendo. Ganarle es ganarme más, hay que ir de los que yo ya tengo. ¡Sigue! Que no le tire preparadas ni escritas. Que no le tire de blanquito que si no la gente no grita. Que no le tire de esa mierda porque la gente es infinita. Como mierda recibe más apoyo quien menos lo necesita. ¡Sigue! Por supuesto, como en cada jornada, hay alguien que recibe el premio a los minutos de oro. Los seis patrones más fascinantes de la noche. Y si estamos aquí, es porque Jace es el responsable de dichos versos. Fluidez, juegos de palabras, freestyle puro. Voy a extrañar esto. ¡En tres! ¡Uno! Sí! ¡Sí! Tú ya sabes que construyo. Ey, hermano, goles voy a anotar. Le juego como Carles Puyol. Te construyo tu capullo. Mano, para mí que contigo yo fluyo. Tú ya sabes que, hermano, yo estoy rapeando. Mi manito te arrugio. Sí! ¡Sí! Al final te mando pa' tu casa. No me cuentes lo que pasa en la calle. Haré que te calles si Jace pasa. Y es porque tengo las claves Ganarte son facilidades Ya te gané y tú lo sabes El gozo no es un fantasma Soy el nene que derrumba al ganta Mi balón es de tu canasta Yo invierto el tiempo que tú malgastas Un Ferrari no busca el Mazda Te he ganado pero que Mazda Tú eres Simba y yo Aslan Te dejo tarea, Asla Soy Odin, la FMS es Asgard Little Richard, Little Rapper Nas, man Nas, con el sago como y hago aspas A mí un check a ti te pongo un aspa Te pones corro porque tienes caspa Poco guitarra arpa Freestyle decencia intacta Se fueron muchos y ahora quedan pocos Pero esos pocos me respaldan Último Juan Carlos Y yo a ti se respeto Porque eres mi neto Rapeas muy bien hermano Quedamos pocos pero aún quedamos El freestyle no va a morirse Si tengo un micro en la mano Soy como un reptiliano Chatao pa' los pollos hermano El otro domingo ganamos A diferencia de Jace que estaba fresco Skill salió quemado Se mantuvo muy desenfocado durante la batalla Últimamente combina su ataque con la fluidez Pero esta vez alejó completamente de la pelea Se la pasó fluyendo en la batalla Divagando entre ideas y dejando patrones a medias Strike debió aprovechar esto para ser más contundente Y sacar así la victoria directa Pero a pesar de que Skill no estaba en su día De repente se soltaba frases letales Tu inyección no me ocasiona un agujero Mas si yo he crecido en un barrio de crackeros Pero tú no eres un crackero De crack cero Junta con rappers pero no es rapero Strikey ya no lo ves Strikey que gane que me traiga Strike 3 Yo no soy rapero Son estos destellos los que lo llevan a la réplica Pero ya no fueron suficientes Strike se rehusaba a perder ese par de puntos Por lo que se concentró al máximo Y clavó las rimas que le concedieron la victoria Decir que soy el mejor de los dos Que soy el diablo Y no le rezo a Dios Pegarla de malo Con Jace Con Necroz Y luego escudarme cuando se me va la voz Sin más Con esto cerramos Lo que nos dejó la sexta jornada De la FMC Perú Nos vemos en unos días Con un videazo Adiós ¡Suscríbete al canal!